Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras En esta ocasión te traigo un unboxing y configuración inicial de un X-Audio Este como tal no lo compré yo Ahorita en diciembre, por ser diciembre Pues me lo gané en una rifa En una rifa del trabajo Y para empezar no sabía que era Entonces este era Ahí en el regalo decía que era una bocina Pero bueno ya que lo abrimos Es un asistente inteligente Que su nombre se llama X-Audio Entonces lo que voy a hacer Pues vamos a abrirlo Para ver que es lo que tiene Si está pesadito, pesa alrededor de un kilo Un kilo cien gramos, un kilo doscientos gramos Ahí se ve que es original Ahí está Y bueno primero viene con su Su manualito Y esta es la bocina Bocina o asistente inteligente Así se ve Así desde aquí Y lo volteamos y aquí tiene la G de Google Y tiene este puerto para cargar Y el interruptor del micrófono Es de lo poco que puedo estudiar Aquí se supone que aquí se van a ver unos LEDs Cuando emprendan Son cuatro o cinco LEDs Y aquí están unos botones O sensores para subir y bajar volumen Y pausar Vamos a verlo Lo vamos a poner aquí Y aquí al lado va a traer su cargador Este es su cargador Vamos a sacarlo Ahí está Su cargador Y es de este Con este plug A ver si ahí se ve Es este plug Y es de color blanco Y es el que se conecta En este caso a la corriente eléctrica Vamos a ver Aquí ya se puede sacar este Ok, ahí está La pinzita Y la otra pinzita De aquí que sostiene el cable Vamos a quitar Esta la abrimos Y ya sacamos el cable Ahí está Bueno, voy a conectar este Acá de este lado Tengo una extensión Donde podemos conectar Ok Entonces viene con su manualito Que trae su manual Bueno, aquí lo vamos a despegar Y viene con un manual Que dice comencemos Viene con una Que dice Formar parte de Formar parte de Ducasa Implica respetar tu privacidad Bueno, pues a lo mejor Viene algunas especificaciones Acerca de la privacidad Que puedes consultar En esta página Que dice Miactivity.google.com Puedes apagar los micrófonos Etcétera Entonces Y aquí viene una guía De reglamentación Seguridad y garantía Del Google Next Audio Bueno, pues en este caso Yo no sé si aplique para mí Porque yo no lo compré Me lo gané en una rifa En una rifa De fin de año Ahí en mi trabajo Entonces aquí nos dice Que es lo que tenemos que hacer Por primera vez Dice Conectar el adaptador De alimentación De Google Next Audio Ya lo tengo conectado La corriente Ahora simplemente Lo voy a conectar En la parte de atrás Vamos a ver Ahí está Y ahí prenden los LEDs Vamos a ver Voy a acomodar Un poco el cable Ok Ya está conectado Después nos dice Ahí se ve que lo compré En un Office Depot Donde lo compraron Dice Después descarga La aplicación De Google Home Ok Entonces aquí es donde Voy a usar mi celular Vamos a guardar La cajita Ahí ya se escucha El sonido Y por ahí Debe decir que ya Está preparado Hola Para comenzar Descarga la app De Google Home En un teléfono O una tablet Ok Lo bueno que ven En español Entonces bueno Aquí está nuestro teléfono Y yo ya tengo Google Home Entonces vamos a Vamos a abrirlo Ya lo descargué yo De Google Play Es esta aplicación Y nos dice Bienvenido a casa Le damos comenzar Ahí me va a pedir Mi cuenta Lo voy a seleccionar La cuenta principal Y ahí me dice Crear una casa Y creo que ya Empecé a detectar Las aplicaciones Que yo tengo Por ejemplo Conecta con SmartThings Vincula con Netflix Etcétera Y vamos a darle Aquí de este lado Y me dice Crear casa Bueno le voy a Crear casa Le voy a poner Un nombre Vamos a abrir Mi casa Ahí está Vamos a darle Así se va a llamar Me pide una dirección Esto lo voy a emitir Pero vamos Bueno Me pide insertar La dirección Ya la inserté Y ahí ya se llama Mi casa Entonces aquí en configuración Ya me da información Sobre la casa Sobre las demás Ya creé Y ahí ya me dice Lo demás Ahora me dice Me da la opción De configurar un dispositivo Un dispositivo nuevo Ahí me da Ahí me da mi dirección Le vamos a dar Siguiente Bueno Vamos a dar Siguiente Activar Bluetooth Bueno Es que aquí Jugamos un poco Con el brillo Con el brillo Ahí está Activar Bluetooth Activar Y yo me imagino Que va a ser Por ver Bluetooth Se van a vincular Los dos dispositivos Tanto El Next Audio Con mi celular Y dice ahí Ya me dice Se encontró Un Next Audio Le digo Que sí Está estableciendo Conexión Vamos a esperar Un poco Conectando Y ya Dice ¿Escuchaste el sonido? Sí Sí Escuché el sonido Ayúdanos a mejorar Next Audio Comparte informes Yo en esto No voy a aceptar Y ya me dice ¿Dónde está ubicado El dispositivo? Bueno Va a estar ubicado ¿En dónde será bueno? Va a estar ubicado En la sala Cobertizo Cochera Cocina Comedor Dormitorio Entrada Estudio Pasillo Puerta Sala de estar Ahí va a estar Ahí está mi red Ya la detectó ¿Recordar contraseña De Huawei Para configurar Dispositivos Futuros? Sí Ok Aquí ya se conectó Dice antes de usar Vamos a dar siguiente Configurar Voidmatch Para dispositivos De mi casa Continuar Activando Voidmatch Dice Dice El asistente Está listo Perfecto Vamos a darle Siguiente Entonces Entonces Tu dispositivo Influye 14 días De YouTube Sin anuncios Yo le voy a decir Que no Gracias Porque luego Se renueva Automáticamente Y aquí dice ¿Qué quieres configurar A continuación? Dice Puedes agregar Más cuando quieras Desde la configuración De casa Dice ¿Escuchas radio Música? ¿Escuchas películas? A ver Vamos a ver Sí Llamada de familiares Y amigos Pues sí Vamos a darle Siguiente Dice Reproduce música Favorita Ok Bueno Aquí me decía Hey Google Siempre le tenemos Que decir Hey Google Y aquí ya se Eligen Los servicios De música Como YouTube Music Spotify Apple Music Y Decer Dice Decer Reproducir música A ver Sí A ver Ay caray Ahí le di ahora ¿No? Bueno Eso Lo vamos a agregar Comienza Usar Llamadas de voz Ok Me pide mi número Aquí vamos a ponerle Pausa Bueno Me pide mi número Y me pidió Me envía un código De verificación Aquí inmediatamente Veintiocho 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 Setenta y ocho Setenta y cinco Le damos Siguiente Se abricó El número Agregar contactos De grupo Voy a decir Que ahora no Mantente informado A ver Registrar Aún tienes un resumen De tu configuración Sala de estar Wi-Fi Bueno Continuar Más información Sobre controles De la bocina Next Audio Siguiente Reproducir Y pausar Ahí nos menciona Los sensores Que están aquí arriba Luego nos dice Cambiar volumen Es ahí al lado A ver Vamos a ver Con este se sube el volumen Con este se baja Y con el de medio Se pausa Ok Ahí está Perfecto Siguiente Interruptor de micrófono Que es el que está aquí al lado Atrás Ahí está el interruptor de micrófono Con este podemos Se desactivó El micrófono Se desactivó Se volvió A activar El micrófono Ahí está nuestra bocinita Y Listo Sala de estar Está listo Ok Continuar Dice Solo di Ok Google Hola Soy tu asistente Bueno Aquí se activa el de celular That's my line What can I do for you Ok Google Bueno Dice Puedes Puedes Reproducir música Puedes obtener respuestas Puedes realizar tareas Puedes hacer diversión y más Como cuéntame un dato curioso Que sonido hace un león Estoy aburrido Bueno Esas son cosas que le podemos Leí en Wikipedia Que Alicia Alonso Es una bailarina Y coreógrafa cubana Reconocida internacionalmente A ver Vamos a probarlo Ella ha sido parcialmente ciega Desde su juventud Pero usaba luces Estratégicamente Colocadas como guías Y continuó bailando Hasta los 90 años Tranquila Tranquila Hey Google Reproduce Vicente Fernández Ok ¿Qué te parece esta estación De YouTube Music Similar a Vicente Fernández? Eso no representa Fernández Bueno Bueno aquí ya dice Finalizar configuración Y ya está La configuración Detener Hey Google Detener Bueno hasta aquí este video De cómo configurar Next Audio Desde el celular Y es un pequeño unboxing De esta pequeña bocina Aquí tiene sus cosas Su manualito Espero que te haya gustado Pues yo no me lo No lo compré No lo quería yo Pero me lo gané Una rifa Y pues bueno Me parece bastante interesante Este producto Está alrededor de Unos mil Mil doscientos pesos Y bueno Yo lo voy a probar Para ver que tal está ¿Verdad? Entonces Ojalá Detener Espero que te haya gustado Este video Deja tu like Si tienes alguna duda Deja en la caja de comentarios Y te invito a suscribirte Totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente video Gracias